Se diría que, para ser visto desde el cielo, espejea de blancos, azules y verdes el plumaje del macho del pato cuchara. Aunque lo más llamativo no son los verdes irisados de su cabeza ni el amarillo de sus ojos, sino el pico en espátula con unas laminillas que recuerdan a las púas de un peine para filtrar el agua. Se creyó que en la península ibérica solo había parejas de pato cuchara con crías en las marismas andaluzas, pero hoy parecen estar en expansión por otros humedales, donde se ve al pato cuchara beber como una sopa el agua. ¡Gracias!